Hola a todos chicos y bienvenidos sean a este nuevo video Yo soy Rizzer, el dia de hoy amigos les traigo Mario Kart 7 A lo largo del canal muchos de ustedes me dijeron Rizzer por favor sube Mario Kart 7 Me gusta Mario Kart 8, pero no puedo, bueno yo quiero ver Mario Kart 7 porque yo juego Mario Kart 7 En este año ya todos tienen Nintendo 3DS Y bueno la verdad es que Mario Kart 7 fue un juego que tuve muchisimo tiempo Antes de tener la capturadora de Nintendo 3DS Por lo cual nunca hice videos, así que bueno podemos comenzar una serie bastante suculenta De Mario Kart 7 claro que si, ahora quedando un poquito mas despejado Así que bueno, si les agrada la idea dejen ese gran me gusta Y díganme en los comentarios si quieren que continúe con Mario Kart 7 Vamos a ver si llegamos a 800 likes el dia de hoy Ya tengo todas las copas, miren como pueden ver Con 3 estrellukis papu Como debe de ser no? La verdad este fue un juego que dedique mucho tiempo en su momento Vamos a comenzar con todas las carreras en 150cc Vamos a usar a Metal Mario Con un auto dorado chicos de narcotraficante Que es lo que se puede mayor desbloquear aquí Y también bueno ya no subí tanto Mario Kart 8 por el problema del copyright con Nintendo Pero bueno, vamos a darle ahora si chicos Vamos a empezar Y vamos a ver que tal nos va También agregar que no estoy agregando la cámara de abajo Porque no aporta tanto mas que un mapa Y a ustedes lo que les importa Es ver el circuito entero muchachos 1080 full HD 60 cuadros por segundo Y bueno chicos La verdad es que este juego Graficamente Siempre ha sido una bomba Muy buen juego O sea Tener esto para poderlo jugar En el poder de tus manos Y además el online Está muy bueno todavía La verdad se agradece mucho Ok Te jodesuario Vamos, 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 vamos Nos hacemos rápidamente Con la primera posición Muchachos Claro que si Estamos rozando con Rosalina Bueno Rosalina No se Ay activo una angola desgraciada Tenemos 4 moneditas Muchachos Tenemos 4 moneditas Tenemos que conseguir 10 Tenemos aquí Tomaki Rosalina está tomando ventaja Y no me gusta esto Orale Uy Buenísima Que le pusimos ahí al Al Bowser 8 monedas 9, 10 monedas Estamos muchachos La máxima velocidad Dos invades Y Rosalina Uy, uy, uy Madre mía Te mandaron una de primer lugar Pues ya está El Karma Ha hecho lo suyo Muchos Hace en primer lugar Porque Ya soy Reaser el pro Ya no soy noob Muchachos He evolucionado Tenemos una concha En la parte de atrás Que nos protege Oh yeah Uy, uy Casi me trago esos Bananos Yo sé que eso no sonó bien Pero bueno Estamos arrasando Bien atrás de nosotros Rosalina Metiendo presión Y también Wario Y ese pulpo Me hizo enojar bastante No pasa nada Muchachos Vamos bien Vamos bien Casi vamos a terminar Vamos por la tercera vuelta Es hora De darle la ventaja A esto Vamos allá Vamos Madre mía Para atrás Ay, casi le damos Muchachos Casi estuvimos A puntito Pero no lo hicimos No pasa nada Muchachos Good job Primera carrera En primer lugar El objetivo Va a ser sacar Las tres estrellas Muchachos Estaría genial Que lo hiciéramos Ya las tengo Pero no estaría de más Pues volverlas a tener Vamos a ver si sale Igual creo que El primer lugar Si no lo vamos a quedar Pero bueno Vamos a ver que tal Vamos El boost Vámonos Vámonos Muchachos Y espero que esta serie No tenga copyright Como el otro Mario Kart Puede que esta no tenga Rosalina ¿Sigues dando problemas? Uy, uy, uy Pues ahí te mandaron Una concha roja Ahí está el karma Wow Se ha sacado la Saiyajin Aguario Cuidado amigos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Tenemos una concha Perfecto Vamos a cortar camino Aquí hubiera sido mejor Por el otro lado Para agarrar más vuelo Pero no pasa nada No pasa nada Se puede, se puede Se puede lograr Muchachos Ok Un Tanuki Time Vamos a gastarlo Porque Quiero ítems mejores Aunque de igual manera No hubiera soltado la Uy Da vueltas Como loco Ven, Bowser Ay, ay, ay Me hubiera acomodado Más a un lado Y le hubiera dado a Bowser Pero no pasa nada Que creo que él Mi primer lugar No me lo arrebata Ni de broma Tenemos muy pocas monedas Muchachos Tenemos solo tres Ojito Ahí hice mal la vuelta Porque un defecto Que tiene la Nintendo 3DS XL Fuck Fuck, fuck, fuck Tendremos que recuperarnos De todo esto Se joden todos Jodanse Un defecto que tiene La Nintendo 3DS XL Amigos Es que tiene El botón de volumen A un lado Entonces cuando estamos Usando la palanca Se baja o se sube El volumen Generalmente se suele subir Por el tamaño De mis manos Entonces el gran problema Es que cuando estoy jugando En vivo O grabando en este caso Pues Que creen Le subo el audio Y se escucha el micrófono También Aparte de que Lo estoy capturando La capturadora Pero no pasa nada Vamos por último A la vuelta Vamos bastante bien Bastante fuertes Muchos Vamos allá Llevamos por la Cuarta moneda De nuevo En monedas Vamos demasiado bajos En posición Vamos bien Eso sí Pero en monedas Ok Ahora tenemos siete Y aquí Si las agarramos todas Uy Pues he agarrado una Nada más No pasa nada Pero bueno Llevamos el Yuppie Yuju 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 Espero no tienen una De primer lugar En verdad Wario viene decidido En mi espalda Igual aquí agarro Las monedas Que faltan Perfecto Diez monedas ya muchachos Ustedes no lo verán En esos momentos Pero para la gente Que juega Mario Kart El aumento de velocidad Es notable Ya está Primer lugar Segundo primer lugar Que tenemos Segundo primer lugar De la noche Muchachos Y bueno Siguiente carrera Nos faltan dos Nos faltan dos ¿Cuál sigue? Tiene mucho que no juega Este juego La verdad Así que No recuerdo Uy 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 Cabo chip chip Se llama La pista Bueno amigos La verdad Es que me da Muchísimo problema Todas las pistas Que son de agua Pero Intentaré sacar Lo mejor de mi ser Va Barre ser Aparte que Este auto dorado Chicos El auto de oro Como dirían Los españoles Es una pasada Wow Vamos allá El tiene Una banana En su cora Pero yo tengo Tres monedas A ver si la podemos tomar Perfecto Perfecto Ojo que Nos desviamos un poquito Del viaje Pero aquí agarramos Un viaje astral Mira Un tunelcito Perfecto Muy bien Uy No choques con las grietas Muy bien Riser Primera posición Ahí está Llevamos siete monedas Muchachos A pesar de todo Siete monedas Recién comenzar Es un muy buen augurio Uy Y nos pasó por un lado Bueno En estos momentos Ni de broma Voy a soltar esta Bueno La podría soltar Para joderlo Pero Ah Si desgraciado Pues Toma Ah La suerte Que ha tenido Ni él se la ha creído Muchachos La verdad Porque Por suerte Opa Ocho Y me echa Toda La tinta En la Ah Ah Maldito Wario Tomó ese atajo Y la tinta No me dejó Ver correctamente Bueno Bueno Al menos Yo también Agarré ya El ítem Perfecto Ahorita lo alcanzamos Muchachos Dos monedas Para tener la máxima De velocidad Adiós Wario Tenía una Concha verde El gran problema Será que me la quiera Tirar el sniper ¿Creen que me puede Snipear? No No la hizo Perfecto Diez monedas Ya muchachos Vamos por ello Vamos allá Casi llegamos Estamos en última vuelta Y tenemos Aguario Cubriéndonos las espaldas Cubriéndonos las espaldas Y spameándonos Claramente Las conchas El problema va a ser De que saquen Una de primer lugar O que saque la concha Maldita Que es la roja Pero tenemos un tanuki time Así que No hay ningún problema Creo que lo vamos a lograr Y ya casi llegamos a la meta Vamos allá muchachos Vamos Good jobs Spameamos el tanuki Y se acabó Reaser dominando The best Reaser era el mejor Jugando Mario Kart 7 Hasta que entró online Y le partieron la cara Vamos por última vuelta Muchachos Para terminar esta Epica Copa Vamos a ver Bazar de Chigui El que grita Repulo Vamos Perdón No estoy huelando lobo Vamos No Ya está Vamos Wario Me has estado dando problemas Toda la carrera Ya sea empujándome Con tu gran peso O a Rosalina Tú no pasaste por eso No sé por qué lo agarraste El juego Bueno No pasa nada No pasa nada No estamos agarrando monedas Muchachos Eso está demasiado mal Pero lo que sí estamos haciendo Es corriendo normal No Me he desviado Por querer agarrar un cubo Y no he agarrado nada Al final En serio que ha sido Una de las manquedas Más epics Órale Wario Uy me salvé Yosho Me quisiste hacer daño Ahora te daría algo Te quitaría algo Tuyo Maldito Wario Espera Vamos 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 bailando Breakdance Uy de primer lugar Papu ¿Quién es el primer lugar? Pues Bowser muchachos En estos momentos Bowser está en primer lugar Y Bowser Va a bajar Porque le hice No le llegó eh No sé cómo le hizo Para esquivar No sé qué traía Pero lo Denegó mi 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 Concha Azul Conchales No No Riser ¿Qué haces? No Llevamos Cuatro monedas Cinco monedas Y vamos en quinta posición Y encima me están dando ganas De ir al baño Y eso no es una buena combinación Muchachos Y encima agarro mal No Agarro mal los atajos Y me quitan las cosas Muchachos Va a ser bastante difícil Recuperar Y esto Pues todo me quiere trolear hoy en día Vamos Vamos Va a ser difícil Muchachos Recuperarnos Pero con muchas ganas Y unos buenos ítems A ver Piensa Riser Acaba rápido la carrera Porque acabando Vamos Ahí está Tire algunos Tire algunos Fui un tramposo Acabando la carrera Vas a ir al baño Riser Y vas a hacer popis Como un dios Aunque no me gusta hacer popo En estas épocas Porque La taza Muchachos Está muy fría Y si aquí en México Hace bastante frío Y más en Yo soy durando Hace mucho Ok Tenemos Wario chicos Primer lugar Ahí está Tenemos todas las monedas Wario Te jodes No Se quitó del sniper Se quitó del sniper No Maldito Bowser No me hagas la vida imposible Que ya estamos en la última vuelta Ojo Ojo Que ya la tiró Ahora sí No Se cayó Agarró a Tajo El desgraciado Tramposo No había visto Que traía otra extra Pensé que la había tirado No pasa nada muchachos Creo que sí lo podemos lograr Tenemos nosotros Todas las monedas Vamos allá Riser Sí Todas las estrellas Por mí Ahí está muchachos Como unos pros Ahí está Muy bien Vamos a darle a seguir Porque nos van a dar Nuestra copa Nuestro premio Del más pro Muchachos Soy el más pro Ahí está Tintin Tintin Ahí está Míralo nada más Planeando los mejores momentos Riser Tú qué Festejas Wario Llegaste siempre En segundo lugar Parezco el Team School Haciendo así las manos No lo haré Ahí está El maldito Wario Se acaban los créditos Muchachos Denme mi copa Felicitaciones Copa champiñón 150 centímetros cúbicos Y Tres 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 Estrellotas Muchachos Espero les haya gustado Este gameplay Me la he pasado Bomba jugándolo Espero lo disfruten Dejen su me gusta Comenten Vamos a 800 Me gustas Para La siguiente copa Chicos Yo he sido Riser Y hasta luego Mis queridos amigos Bye Bye Lo saco Sonido Gracias.